Bueno, y ahora vamos a hablar de una festividad de la que yo tuve que pasar al Espíritu Álvarez. ¿Ya? Sí, es la festividad nacional del bife a lo pobre. ¿No pudiste celebrarla? Primero no tuve conocimiento, tuve conocimiento muy tarde, y dicen que ya tarde no se puede comer algo tan calórico, dicen. Así que tuve que prescindir de esta fiesta. ¿De qué se trató? ¿No hubiese invitado? Esa es la pregunta. Pero absolutamente, confía. De hecho no es necesario tener un día, es como el día del amor, no es necesario tener un día del amor. Cualquier día puede ser el día del bife a lo pobre. Pero ¿por qué no? Le vamos a contar de qué se trata la historia. Carnes, papas, cebollas y huevos son los ingredientes del plato que celebra su día nacional. El apetecido bife a lo pobre, un plato calórico, pero que sigue siendo el preferido de la carta. Hace tres años, Zacaría Larcón propuso la idea de crear el día nacional del bife a lo pobre, y que hoy integra más de 40 locales de todo Chile. Hoy día estoy vestido de blanco, celebrando el día nacional del bife a lo pobre, y convocando de Arica a Punta Arena, a todos los chilenos, a celebrar el día nacional del bife a lo pobre. Es un plato calórico, de muy bajo costo, con cuatro ingredientes, que lleva dos huevos fritos, el bife que es de asiento, una carne jugosita blandita, lleva las papas fritas y la cebolla rubia. Cada uno tiene su secreto, los clientes dieron a conocer los suyos, explicando por qué sigue esta costumbre de celebrar el día nacional del bife a lo pobre. Me gusta el bife en la cebolla, la cebolla frita y también la carne. Lo mejor es que tiene que estar a tres cuartos, no muy cocida ni muy crua, para que esté bien jugosita, y para poder acompañarlo, un buen pere y un poco de ketchup en las papas fritas. Una vez a la semana me salgo del presupuesto, pero todos los días no como esto. Hoy día voy a hacer una chanchá, como se puede hacer, pero una chanchá rica. Me gusta la combinación, la combinación. El chef también tiene su secreto, el cocinero de Don Zacarías, Juan Huyncha Queo, reveló cuál es la incógnita de un buen bife a lo pobre para prepararlo en casa. La carne tiene que ser a punto, no asado, a punto. Y una cebolla bien rica, con ají color, hueito frito en cimita. Y la papita bien doradita que te salga, pero el plato llenito. Un plato contundente que puede prepararse con menos de 1.500 pesos. El bife a lo pobre celebró su día nacional y hasta el momento no pretende estar fuera de los platos más solicitados para los clientes de Santiago. Oye, la cebollita es la clave y que el huevo esté recién sacado, ¿no? Como en cimita, ahí justo. Porque hay gente que le gusta distintos puntos de cocción. Se veía lindo ahí. No, pero a punto decían ahí, al menos, que esa era la clave. Maravilloso. Maravilloso.